Música Estamos haciendo la cloaca, viste, que estamos todos los vecinos trabajando. Hace un tiempo que venimos haciendo esto. Esto es algo que va a favorecer como a 400 familias, más o menos, a este barrio. Y lo estamos haciendo entre todos, y con la ayuda de Unidos y Organizados y los que vienen a colaborar con los vecinos, lo estamos haciendo. Muchas enfermedades se van a evitar teniendo la cloaca, porque los pozos ciegos es una fuente de contaminación generalmente. Y esto va a favorecer a muchas familias, a muchos chicos que no se enfermen, que eviten enfermarse a causa de esto. La jornada consiste en ayudar a los vecinos de acá, a 400 casas que no tienen cloaca, porque el gobierno de la ciudad no se los quieren hacer. Igualmente ellos pidieron ya que se lo venga y se lo negaron. Y estamos acá porque creo que es lo que nosotros nos consideramos que es nuestra obligación también ayudar a los vecinos, porque esto acarrea las inundaciones cada vez que llueve, el mal tránsito de las aguas. Y bueno, yo creo que la Presidenta dijo que tenemos, y es mi, como es, trabajar juntos, y por eso lo hacemos todos unidos y organizados. Es una lucha que nos consiste en todo, no solamente en este barrio, en todos los barrios que podemos ayudar, vamos ahí como unidos y organizados, porque es para que se den cuenta que hace falta todo lo que Macri no está haciendo, lo vamos a tratar de hacer nosotros. Que se den cuenta que nosotros podemos también tratar, no de arreglar todos los problemas del vecino, pero darle una mano. Siempre hemos tocado puertas, hemos tocado puertas, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Ahora, como ustedes lo ven, acá trabajamos con el esfuerzo de nosotros, los vecinos mismos, y gracias a los unidos y organizados que nos están apoyando muchísimo, porque si no, este barrio, como dicen mucha gente, no existe. Como ustedes lo ven, este barrio existe, el barrio de la Carbonía existe. Somos 400 habitantes, más de 400 habitantes que estamos nosotros acá viviendo en este barrio. Entre los vecinos y las fuerzas políticas, los militantes, estamos realizando estos pozos, la conformación de las cámaras, el desnivel para que el agua pueda correr y para que tengan una red cloacal que no existía antes de esta tarea. Con recursos del Gobierno Nacional, y sobre todo con el acompañamiento, el esfuerzo, el trabajo de compañeros militantes que nos estamos preocupando por esta situación, dado la problemática existente en esta villa, como notas tantas villas de la Ciudad de Buenos Aires, y que el macrismo no se ocupa. El jueves 27, a las 17 horas en el obelisco, vamos a marchar del obelisco a Bolívar 1, a la jefatura de Gobierno. Todos aquellos que estén preocupados por que la ciudad está sucia, porque hay problemas habitacionales, porque los hospitales se caen a pedazos, porque hay 6.000 chiquitos este año que no pudieron ingresar al jardín, en la escuela pública. Bueno, todos aquellos que han sido afectados por las inundaciones, porque no hay obras en la Ciudad de Buenos Aires para suplir la dificultad del escurrimiento del agua en la ciudad. Bueno, vamos a pacíficamente hacerle conocer al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que somos muchos los que estamos cansados de una gestión de maquillaje. ¡Gracias!